Que Rigoberto Viteri son una pareja de adultos mayores que llegaron hasta la matriz de la empresa eléctrica de Quito en el norte de la ciudad para reclamar por el cobro excesivo en su planilla de electricidad. Sube la luz excesivamente, yo pagaba de 13 dólares, ahora pagar 145 dólares y no tengo yo para poder cancelar ese alto costo de la luz que me ha subido. No, no, de consumir no porque yo paso sola en la casa. Por casos como este, la defensora del pueblo subrogante Saida Rovira iniciará acciones legales en contra del Ministerio de Energía, la Agencia de Regulación y Control de Energía y la Corporación Nacional de Electricidad. Un decreto del Ejecutivo que indica algunas acciones, sin embargo, son acciones emergentes del momento. Debe haber una política pública que termine de raíz el problema de la prestación del servicio de energía eléctrica en el Ecuador. Esto busca que a través de la justicia constitucional se declare la vulneración de derechos. Además solicitará la revisión de la tarifa de la dignidad, que en la actualidad es de 4 centavos por kilovatio y beneficia a los sectores populares que consumen hasta 110 kilovatios. Después de que salimos del confinamiento, la ciudadanía perdió el derecho. De hecho, ellos tendrían que nuevamente de ahora esperar 11 meses y si es que tienen el mismo consumo mínimo, se les vuelve a acreditar en la tarifa de la dignidad. Las autoridades pedirán también la refacturación de todas las planillas con reclamos que hayan sido emitidas durante la pandemia. Una sentencia que establezca jurisprudencia y garantice la libertad.